El club de fútbol Fue Labrada volvió a ganar en la tarde de este domingo frente al Racing de Ferrol en el estreno de Eloy Jiménez como técnico del conjunto fue labreño. Lo hizo gracias a los goles de Diony por partida doble y uno desde los 11 metros de Randy y del capitán en la mañana de este domingo, Juanma Marrero. El Racing de Ferrol no pudo plantar cara ante el dominio en la posesión y de cara puerta del conjunto fue labreño que ya es tercero a tan solo dos puntos del Deportivo de la Coruña Fabril. De esta forma los fue labreños encaran el partido del próximo domingo a las 8 de la tarde en el Alfredo y Estefano frente al Real Madrid Castilla con todas las opciones vivas de cara a conseguir ese primer puesto en la clasificación del grupo 1 de la segunda división B. Fue Labrada volvió a ganar en laNY! Fue Labrada volvió a ganar en la normalización B Fue Labrada volvió a ganar en lapyera Gracias.